Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido una madrugada fría en localidades del interior de casi todo el territorio nacional. Los valores más bajos están en el occidente, eso sí. Tenemos en Bainoa 11,9 grados Celsius y en India, tú ahí, en la provincia de Matanzas, tenemos un valor de temperatura de 12,9 grados Celsius, así que la temperatura muy fría en los interiores, algo más cálida en el resto del territorio nacional, entre 16 y hasta 19 grados Celsius, la influencia anticiclónica se mantiene sobre el archipiélago, los vientos variables débiles hoy, eso favorece que la temperatura ascienda rápidamente durante el día, pero vuelve a caer hacia la noche. Fíjense que vamos a tener cielo parcialmente nublado en casi todo el occidente y el centro, debido a estas fuertes corrientes en el aire superior que dibujan algún nublado sobre el cielo, sobre todo hacia el occidente del país, muy poca nubosidad en los interiores del oriente. Así que, mis amigos, baja la probabilidad de lluvia, cielo parcialmente nublado durante la tarde y hasta la noche. Realmente en el interior del oriente pudiera haber poca nubosidad, la probabilidad de lluvia muy baja, y en la noche, entonces, vamos a tener una reducción gradual de los nublados, pero todavía algún nublado parcial pudiera aparecer en zonas de la costa norte del centro prácticamente, y en el extremo occidental de Pinar del Río. La probabilidad de lluvia muy baja, las temperaturas en ascenso, fíjense que las máximas hoy estarán entre 30 a 31 grados Celsius, casi toda la mitad occidental del país en el oriente pudiera llegar a 32 grados solo en la provincia de Granma. En la noche, las temperaturas frescas. Los valores de temperatura, fíjense, entre 20 a 21 grados Celsius en el occidente, superiores en zonas costeras y de la parte oriental, donde puede llegar hasta 22 grados en la región oriental. Los vientos, variables débiles en todo el país, todavía tenemos poco oleaje en nuestros litorales, o sea, será la tarde y hacia el anochecer con poco oleaje en todos nuestros litorales. En resumen, mis amigos, una tarde de sábado, realmente con temperaturas en ascenso, baja la probabilidad de lluvia, el domingo no será muy diferente. Les deseo a todos que tengan un fin de semana muy feliz, cuídese mucho y hasta mañana.